Hola compañeros, amigos. Gesto anti-pandemia. Vamos a hablar de Henry Miller. Henry Miller fue un escritor americano que nació en Nueva York en diciembre del 91, 1891, y murió en Los Ángeles el 7 de junio de 1980. Se le conoce sobre todo por esta obra, este libro, esta novela, que se llama Trópico de Cáncer. Fue la primera que escribió, fue prohibidísima en Estados Unidos, y fue un escritor maldito, en el sentido de que estaba prohibido en todos los sitios, menos en Francia, y bueno, por ejemplo, aquí en España, hasta los años 80 no se pudo publicar. Otro libro que tengo en casa, que tenía en casa de él, y que he leído con paciencia y con resistencia, es Sesus, de la trilogía de Henry Miller, que componía Sesus, Nesus y Plesus. Es una literatura autobiográfica cargada de erotismo, un erotismo no rayando ahí en el límite entre lo erótico y lo pornográfico, pero el fondo es que es un escritor de referencia que es similar y compañero, podría ser, de Faulner, de Steinbeck, de Hemingway, de John Dos Pasos, de aquella época. Y fue un influyente en las generaciones posteriores, por ejemplo, influyó en Koske, en Raymond Carver, en Jack Kerouac, y luego ya en Paul Ooster y todos los demás. Es decir, fue un escritor referente. Se caracterizaba también por su relación con Anais Nin y con su mujer June Mansfield, que ahí hicieron un trío entre Anais Nin, Henry Miller y June Mansfield. Pero, insisto, en que aparte de sus dotes sexuales y toda su procracidad y todas sus experiencias, él decía que había estado con 250 mujeres, por lo menos. Bueno, eso es anecdótico. También fue pintor y pianista. Es un autor que yo recomiendo muy encarecidamente leerlo, porque vais a quedaros sorprendidos de su gran literatura, su amor por la libertad, por la libertad de expresión, por supuesto, y por lo que se llamó la contracultura, era en contracorriente de lo establecido. Vivió durante diez años en París y luego volvió a Nueva York cuando empezó a ganar un poco de dinero y cuando le empezaron a permitir publicar sus obras. Tiene un museo en Florida y otro en Japón. Se casó cinco veces. La última de sus mujeres era precisamente japonesa. Muy amante de la literatura japonesa y de la cultura, la cultura, digamos, oriental. Pues nada más, amigos. Solamente era esto porque no da tiempo para más. Recomiendo a Henry Miller y os recomiendo que hagáis vuestros vídeos y vuestros QRs. Gracias a los que ya habéis participado y a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros y tener mucho cuidado que la calle está jodida. Hasta otro día. Ya está.